Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy les traigo un canto a la Virgen María que lo van a poder utilizar como canto de salida en la misa. Espero que les guste y que lo puedan aprender. Cantad a María, la Virgen sin mancha, la llena de gracia por Dios elegida. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad a María, la estrella del alba, que anuncia a las almas el sol de alegría. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad a María, cantad a María, que dio de su carne el cuerpo y la sangre al verbo de vida. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María. Espero que les haya gustado este canto, que lo puedan aprender y compartirlo en sus comunidades. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Si Dios quiere, será hasta la próxima.